...porque se creció el niño, como decimos y como se están titulando varios medios de comunicación. Muy bien, comenzamos con toda la actualización informativa. Mucha atención porque llegó la hora de ahorrar agua. El presidente Juan Manuel Santos visitó el municipio de La Vega y en el departamento de Cundinamarca. Desde allí el mandatario presentó un balance de la situación de sequía que se vive en el país y anunció medidas para contrarrestar los efectos del fenómeno del niño. La sequía y las altas temperaturas se intensificarán en el país debido a que se fortalecerá el fenómeno del niño. Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, quien analizó la situación junto a sus ministros de Vivienda, Agricultura y Medio Ambiente y autoridades locales en La Vega, Cundinamarca. El fenómeno se va a intensificar y que aquí en Colombia nos vamos a ver afectados. Estamos más afectados de lo que hemos venido siendo porque va a haber un fenómeno más profundo, más fuerte y vamos a tener que afrontar esta sequía de aquí a marzo del año entrante. El presidente Juan Manuel Santos además anunció nuevos recursos y entregó un balance de lo que se ha invertido hasta el momento para atender las emergencias que ha dejado esta intensa sequía. Aprobamos 8 mil millones de pesos adicionales para darle a la Dirección de Gestión de Riesgo los recursos para afrontar esta situación. Esto se suma a otros 6 mil millones que le dimos al medio ambiente para, a través del Fondo Nacional Ambiental, mitigar esta situación. En el último mes se han presentado 70 incendios por día y en lo que va corrido del año se han presentado 3 mil 800 en 487 municipios. Para contrarrestarlos se han invertido 107 mil millones de pesos, movilizando 22 mil unidades de bomberos y 4 mil máquinas. El bateón de atención y prevención de desastres ha desplegado 400 hombres a lo largo y ancho del país, principalmente en los departamentos de Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Huila y Nariño. Uno de los departamentos más afectados por la sequía es Cundinamarca, donde los incendios ya han consumido más de 12 mil hectáreas. Es como si se hubieran quemado 12 mil estadios del Campín en todo el territorio, exclusivamente de la CAR de Cundinamarca. Ha dicho el jefe de Estado que el mayor aporte para contrarrestar los efectos del fenómeno del Niño lo hacen los colombianos, esto haciendo un llamado para que se ahorre agua y también se ahorre energía eléctrica. Hoy el desperdicio del agua es del 43%. Somos uno de los países que más desperdicia el agua y por eso ahí tenemos que hacer una labor, cada uno de nosotros, para poder ahorrar agua y también tenemos que ahorrar energía. Les voy a dar unos ejemplos. Si en Bogotá ahorramos un minuto en la ducha que tomamos todos los días, tendríamos 80 millones de litros de agua para llevar agua potable 24 horas a una ciudad como Santa Marta. El jefe de Estado aseguró que continuarán las sanciones contra quienes desperdicien agua. En el último año han sido sancionadas más de un millón de personas por esta causa.